Hola, nosotros somos La Maestra, estamos en El Garage presenta, esto se llama Normal. La Maestra, estamos en El Garage. Hace tiempo yo te vi, hace tiempo te escuché, contar toda tu vida, llorar como una lluvia y fingir que no volvía, hacer la sangre fría y reír en agonía, queriendo regresar al tiempo atrás. No cambiará, mañana ya vendrá, otro día completo para parecer normal. Deseas ya no querer vivir, deseas ya no querer estar, vestida de recuerdos, muriendo de tus sueños despertar. Despertar, teniendo frío, quemándote por dentro y escapar de la alegría, queriendo regresar al tiempo atrás. No cambiará, mañana ya vendrá, otro día completo para parecer normal. Ah, ha 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 Holdo la espel multinazion Ah ha 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 No, no, no No, 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 no Tu legado se acabó Mi futuro